es muy fuerte ella le llamamos no puede vivir sin mí hoy es denunció de súper canal que quiero denunció de súper poder mi amor y no encuentre la forma de atraerme para acá para cachicha para tenerme todos los días a su lado porque aclara a los muchachos los compañeros ya los televidentes porque se habla de tanto dinero para hacer una película principalmente república dominicana donde aquí hasta 500 pesos escucho yo de actores no que le han pagado para participar aquí no sale caro hacer una película acorrea acorrea la primera película que el trabajo le ofrecieron 500 cuántos años hace de eso hermano cuando el cine estaba en pininos en pañales hay una ley el alto volumen de presupuesto porque se habla de tanto dinero bueno perdón yo no puedo hablar de algo que realmente desconozco de los presupuestos de las películas lo que te puedo decir es que no claro pero fíjate no le siento mentiroso a hugo no no que que me identifique bien porque ya se me no entiendo por tu mente cacaíto por él está hablando claro mamola lo que esté lo que lo que estoy tratando de decir es lo siguiente no sé lo que cobró para ser carpintero entonces no sé ni lo que cobró ni lo que pagó ya entonces no puedo hablar pero si lo que puedo decirte que hay una tabla que la tiene este la de gcine cuando tú vas te dice este señor hizo una película puede ganar tanto porque porque antes la gente se ponía por lo que sé estoy hablando por lo que me dijeron se ponían en cinco rubros y entonces ganaban por los cinco rubros esto como yo traje la idea cobro por la idea traje la producción cobro por la producción traje esto hago por esto por esto por esto por esto ya no llevo todo el paquete y resulta que después a ti te pago de los 500 a ya entiendo lo ahora no ya entiendo lo del tipo esto para acá y nada para nadie ya tú sabes verdad el que el niño de ese mismo memor que está acabando entonces no entiendo qué tanta jodía película hace un año y de dónde sale hay gente que nos está llamando y tal vez ojalá hay que ser una pregunta que no tiene no llame hoy que no estamos en wibirichibri gente que quiera aportar y preguntar cosas interesantes adelante buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches mi nombre es Wilmer es el malo de tanto y todo si Wilmer dinos tu pregunta un saludo a la única estrella que hay en este programa mía se peda gracias papi y lo demás era mira te voy a decir una pregunta dime yo te sigo de hace mucho tiempo ay ojalá y te oigan por allá este bien es pibre esa gente de hollywood bueno después que yo pase por las manos de perdón ay dios mío me lo voy a que de él mi amor se sigue diciendo esas cosas tan bellas que papá dios te escuche y que eso sea realidad cuando quieras mi corazón las puertas de tele micro estarán abiertas para ti muchas gracias a dios muchas gracias a ti bueno ya salió premiado porque mía él acaba de abrir todas sus puertas para que él pero pero realmente yo está hablando de la realidad y toda de las patas y hombre lo que sea porque hay que abrirse a la vida mía no lo que pasa no naciste abierta sí hombre sí hombre adelante hugo no no que dime ya con todo eso de estar tan abierto hasta tú quedaste bien es normal es normal suele pasar sin 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 hablar porque no hay no hay cosa más este odiosa que hablar de la gente y hacer comparaciones a mí realmente no me interesa este yo no sé las demás películas lo que han hecho al contrario yo me siento agradecido de que no me hayan tratado de matar porque obviamente estoy entrando en un territorio y la gente que está en donde existe un monopolio porque aquí existe un monopolio como todo el grupo en todas partes en todas partes hay monopolio realmente porque si tú vas a eeuu tampoco todo el mundo puede hacer una película una cosa eeuu donde hay grandes productores grandes ideas y una de gran diversidad de películas y una cosa república dominicana donde hay un relajo en el cine mi amor no quiero discutir públicamente pero bueno hoy estaba diciendo que exactamente la gente la misma gente dominicana no cree de las cosas que hay hay gente mala pero también hay gente que se está rompiendo cariño porque en todas las películas son la misma gente tiene mucho talento pero ya me tienes alta déjame déjame hacer una mamolada en este momento déjame darte un consejo tú crees que tú no ahora que tú vas a entrar en el cine de la mano del profesional tú no crees que te están mutilando a que más adelante esa empresa y es que tiene el monopolio te entran en el grupito también y te pongan una película no sé por qué acabarlo no no es que yo miro más allá de la del norte el sur este oeste de la pública dominicana porque se lo dije a este chico una vez a mí me propusieron estar en una película y cuando me dijeron lo que me van a pagar te está volviendo loco tú sabes lo que yo produzco mi amor en mi programa en mi clínica sin tener que hacer tantas cosas para que tú me saques de mi área de confort para yo ganarme lo que tú me estás proponiendo además por la proyección no me interesa yo tengo mi amor tele micro me da demasiado la proyección a mí mi amor así que deja tu drama es decir a mí me conocen hasta en oye yo una vez estaba en chile y yo dije aquí nadie me va a conocer y en un centro comercial salta una boleta esa es la chica transexual de dominicana y yo lo escuché y me volteé ahí hola gracias entonces gracias a tele micro es decir me conocen mi amor en todas partes del mundo donde llega la señal de tele micro internacional así que con películas yo no necesito ni quiero tampoco la proyección siempre y cuando me vayan a pagar lo que yo valgo o lo que yo merezco o lo que yo pueda ganarme en el tiempo que voy a dejar de trabajar en mis negocios para dedicárselo a una producción que no es mía mi amor gracias a tele micro y a ti porque hay mucha gente en tele micro que ni la familia lo sabe no también es cierto hay muchos programas que no se ven en muchas partes pero gracias a tele micro que llega y obviamente a mí es lo que era mi amor que a la gente le llaman ahí mía hola buenas noches quién me llama o quién nos llama pero ariel la de la mía de la mía de la mía y cuéntamelo de dónde nos llamas no yo me llamo daniel a daniel tranquilo no pasa nada yo le cambio el nombre cada vez a los hombres y más cuando no me acuerdo digo papi cuál es tu nombre que se me olvidó atención cachis atención cachis a punto com cuando mía que hay que más mola que wilson suez y eso es lo mejor que hay ahí en esa cabina mía esto debería venir más seguido debería venir más seguido y cuando tú vengas aquí a nueva york coño tira voy para allá la semana que viene que cuando él me quiera aquí que mandó un helicóptero saludar a donde no donde no van a llevar son mucho a ti hasta el fin del mundo te llevo yo con el permiso de mamola porque oye espérate un momentico mamola no tiene que ver nada conmigo a nivel íntimo sexual ni amoroso así que bueno pues él se la él se la pasa diciendo ahí que ustedes salen a cena todos los días porque yo no sé explícame eso pregúntale a wilson él tiene su fantasía sexual conmigo pero yo no yo no cometo errores en la vida yo tengo mis gustos muy bien definidos quiero saludarlos decirle que no me pierdo el show nunca wilson ariel amamor ustedes son míos me quiero que la pasen bien se cuidan besos adiós mi amor mía te amo bella es lo mejor de mi vida de la tierra mi amor gringo los hombres no harán falta para hacerle a mí a una aclaración señores me haría para estos tiempos ya que se busca que trabajo en cine otra cosa porque la vacante la va a perder porque ahora la tecnología la tecnología está trabajando duramente para hacerle trabajo lo que es a la mujer tú que le hace trabajar a la mujer también sí entonces tipo de trabajo entonces para que ustedes vean en pantalla que ya van a ver lo que va a venir ahora mira no es viejo vamos es más viene un tildo o un pene o un consolador como tú lo quieras llamar que viene el consolador con la lengua incluida arriba para cuando se introduzca oye te introduces el consolador y la lengua te queda mira por por cultura buscas en google es el dildo con la lengua te colocas el dildo y la lengua te queda y empieza con el 1 m ya no te conocía a mí a mí antes no 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 entonces comporta un chico que la película no está grabar se lo pedí le dije no no te iba a comentar que yo ya yo le dije que a partir de mañana voy a empezar paulatinamente un bajo perfil suave suave más suave más cogiendo porque la vaina te grabar sé tú pero ahora de mancita mansueta tú que eres argentino de naturaleza no de familia italiana qué está pasando con el cine argentino que no escucho nivel por ejemplo que se descolla no actrices a todos se queda en el sur y tú tú vas espérate pero no espérate tú vas al cine no tiene netflix ni siquiera robado pero conozco de eeuu de europa hay muchas películas no hacen la cantidad que hacen aquí no pero con el lavado que hay aquí mi amor no digo yo que es la cantidad de películas con lavado mi amor la lavadora universal mi amor aquí se lava de todo según yo no va a hacer el programa nosotros estamos buscando no a mí me parece que realmente discúlpame voy a estar sumamente en desacuerdo contigo y es así porque si yo estoy buscando a un inversionista para que ponga para nuestra película en la que vas a estar tú el tipo va a decir no porque lo voy a poner van a pensar que yo estoy lavando y no están lavando entonces hay que tener cuidado porque nosotros hemos visto algunos no 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 entonces hay muchas personas que están lavando dinero no importa eso es un problema de la otra persona no es un problema de nosotros yo no lo pienso hacer a mí no me interesa y yo voy por el camino del medio así entonces como yo voy por el camino del medio me importa un bledo lo que hacen los demás los demás que se hagan carlos y que la gente lo denuncie si hay una denuncia no pero si hay una denuncia no se puede denunciar nada mi amor si va y lo denuncia no va y lo denuncia haces una cosa vas a un abogado y si este señor le está robando al estado mía si tú quieres que la película se ruede llévate de hugo claro llévate de hugo que tú tienes la boquita muy suelta mía no pero que yo sé que hay un montón de hay 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 en todos lados en argentina cuando si uno le pide este al inca que es la la institución que te da el dinero los que son amigos del gobierno lo reciben mucho más fácil que lo recibe otro yo voy y tengo una cola y porque a lo mejor yo no tengo a ninguna persona del gobierno pero eso pasa ahí pasan todos lados la la no la no la querían filmar no esto no sirve tuvieron que ir por detrás porque estaba porque no le gustaba y no y querían cambiar escenas y terminó ganando todos los pero por eso te digo pero hay un montón de movimientos entonces nosotros no podemos criticar o la idea es no criticar un lugar donde queremos entrar porque no podemos decir que esto se hace generalizar la idea es no hay de que nos hacemos mucho eso pero muchas películas y mucho pero bueno muchas construcciones sin importar sin importar donde tengamos la oportunidad inmiscuirnos el punto de marcar la diferencia totalmente la premura que hay en república dominicana para grabar películas te presiona un poco aquí tenemos un lapso de cuatro semanas exactamente para poder rodar solamente no implica que los llamados de van a ser de 12 horas no el problema el problema es lo siguiente te dicen cuatro semanas porque porque el costo a las películas si no se los costos se encarecen entonces lo que se intenta hacer el chico una película en eeuu puede salir 300 millones de euros de dólares entonces no podemos comparar el mercado estamos hablando de un millón y medio de dólares en un país que se realmente es caro porque república dominicana es caro estamos hablando de un millón y medio de dólares un millón de y medio de dólares cuando rentas equipos rentas luces y todo te das cuenta que es muy poco porque haya un actor de cobre a ti cinco seis diez millones veinte millones de dólares lo que pasa lo que pasa es que aquí lo tienen solucionado ya cuántas semanas quedan cuatro o que no lo hacen en dos aquí lo hacen en dos cosas aquí lo hacen en dos semanas y duran y de esos de esos 15 días duran dos celebrando sí bueno por eso te digo eso lo hacen algunos podemos seguir criticando y podemos hablar de las cosas y podemos decir de los productores que se acuestan con con todas las figuras o con todo y si quieres yo puedo hablar de todo eso contigo no tienes una pregunta entonces porque la gran mayoría de las producciones dominicanas no han no han no se han destacado en los festivales de cines acá hay muchas películas muchísimas películas veneno ganó un montón de premios afuera sí pero la lucha de la cosa comparado con la cantidad de películas que se ha grabado es y en la cantidad de películas que han sido galardona es poco cuántos programas hay que se hacen y que no tienen la calidad de que todo el mundo quisiera tener que se hacen 100 películas 200 películas al año se hacen 197 de comedia entonces deja un marco muy pequeño una franja muy pequeña para ese cine alternativo que va a ser que salida para participar en estos festivales porque las comedias yo fui a ver una comedia en miami donde estoy radicado y resulta que cuando entro al cine digo dios que barro que no no la entendía no estaba esto porque yo apoyo el cine latino realmente si yo voy a voy me gusta el cine gringo pero si si encuentro una película colombiana que hace buena con las buenas películas y encuentro una película argentina también mexicana y las dominicanas yo no lo había visto mucho entonces fui y realmente era una comedia que era pobre como llamaba no importa era una comedia pobre y esa fue una de las más millonarias por la marca no importa claro lo toman como el apoyo de la loto y de la pobre pero pobre de la pobre pobre a esa no mira el resto para que no te desprime por eso si esa con toda la capacidad y la inversión que tuvo y el apoyo publicitario tú le llamas pobre el resto no la mire para que no diga que habló mar exactamente y yo ni yo listos a que hay llamada no 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 hugo mira yo estoy viendo no que hay que hay una otra versión lo tomaron lo toman dos bueno no se va a que tuviste la versión pobre yo vio una la dos una sola no hubo tú como productor estamos viendo hay una llamada buenas noches buenas noches hola buenas noches buenas noches como están ustedes súper bien y tú bien gracias a dios le habla joaquín de repel silvania blanca hasta el pasilvania un besote para toda la gente de por allá cuéntanos gracias y saludos para todo el estado que está ahí en cachicha es para saber si en qué tiempo le va a tomar esa película y si la va a enviar para acá para los eeuu sí correcto y la primera pregunta luego yo tengo un guión hace más de 15 años con un tema que se titula no hace que tomen el tema que lo quieren robar cálcel para dos presidiarios que estoy escribiendo hace más de 15 años lo estoy escribiendo es para desearle mucha felicidad y que sigan hacia adelante gracias un consejo hola no te doy un consejo por eso pero lo escucha cierto es verdad mira ahí está de nuevo no en algún momento lo vas a tener que dejar de escribir porque cuando uno lo lee y relee y relee y relee lo empieza a modificar porque uno cambia cambia uno no cambia lo que uno escribe uno va madurando y entonces cuando deja que pase dos o tres meses cuando le dice no pero esto pudo haber sido distinto entonces jamás estaría lo que tendría que hacer es finalizarlo y empezar a entregarlo registrarlo ahí es fácil 25 dólares y lo registra en eeuu en nueva york está la academia donde te registran eso y empezar a darlo mandarlo a donde sea ok ok muchas gracias por su consejo gracias por tu llamada una pregunta tú como productor también de novela está involucrado en novela también hice novelas y muchos años a qué se debe por lo menos en los últimos tiempos que nos están llegando a la república dominicana esta trama de que todo toda novela tiene que ser con dándole seguimiento y exponiendo siempre el narcotráfico siempre toda la hay porque no hay otro guión otra ideología que eso es lo que está es lo que lo que pasa que vende y también tiene que ver no y tiene que ver con lo que pasa aquí cuando la gente va y porque le gusta la comedia todo el mundo dice no acá hay que hacer comedia entonces uno hace una película por ejemplo la reina del sur funciona es un éxito entonces dice el otro no yo voy a hacer lo mismo la reina de la reina del norte y entonces viene el otro dice no yo voy a ser la princesa de oriente y son todos todos narcotraficantes claro y son todo de lo bueno y en venezuela a mí me pasaba una vez que iba a ver el cine y eran todos narcotraficantes todos drogadictos huele pega huele 2 huele 3 digo pero acá hay otras historias porque la gente no todo el mundo el que vive arriba de un barrio en venezuela o el que está en un barrio acá no todo el mundo es ladrón no todo el mundo se droga no todo el mundo hace es no es así hay gente trabajadora gente que se levanta quizás peor todavía porque se levanta a las 4 de la mañana porque tiene que estar a las 10 y tiene que tomar 5 guaguas todo el metro a eso nunca le hacemos ningún homenaje y nosotros debemos homenajear a esa gente que es la que hace el país no lo hacen los cuatro drogadictos que joden a todo un territorio no señores es donde vamos precisamente son los cuatro drogadictos lo que enganchan mucho más con el público lamentablemente comentábamos al principio y es algo que está obviamente en la molestia del dominicano de ver en el cine siempre a las mismas personas tú como productor vas a arriesgarte obviamente a tener personajes que están en el gusto popular del público que la gente se afianza con ellos pero abres la brecha de oportunidad para talentos nuevos siempre te puedo dar miles de ejemplos cuando empecé el 12 primer 12 corazones que era en venezuela ellos hice un casting abierto y hacíamos dos cosas esto lamentablemente es así nosotros poníamos un grupo de personas que atendían a toda una parte del casting y ellos mismos hacían un filtro y nos mandaban a nosotros lo que los productores pensaban porque no podíamos atender dos mil personas dos mil y pico entonces nada si no si no si no no encontramos un viajo a una a un estado una provincia de venezuela y este valencia y el último el último el último el último llega un muchacho y yo lo veo y empieza empieza a improvisar y yo digo que bien digo espera que vamos a salir un paso en vivo con el canal con venevisión hace el paso en vivo y le digo tú te vas para venezuela para caracas quiero verte porque realmente eres eres bueno y fue el que hizo el el programa se llama a lejon calve a lejon calve en este momento está su página está 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 vino acá hace giras por todos lados realmente hizo un trabajo que se paralizaba tanto es así que lo compró telemundo y entonces lo fuimos a hacer a los ángeles con penélope pero por eso te digo la gente es lo que le decía este señor tiene que arriesgarse hay que arriesgarse siempre hay gente buena hay otro que quiere hacerte una pregunta sí hola hola se cayó se cayó